Bueno, estamos con el comisario Gerardo Ismao porque en el día de ayer hubo un hecho muy importante en Arribeño, Gerardo. Sí, buenos días Nelson, para vos la audiencia. En el día de ayer, aproximadamente 2.45 horas, personal de la suestación policía comunal de Arribeños toma conocimiento que circunstancia a la ciudadana Gabriela Quinteros, domiciliada en calle Belgrano sin número de Arribeños, se encontraba en su domicilio. También se encontraba en dicho domicilio Fernando Simioto. Se apersona su expareja, el señor Alexis Simonelli, todos domiciliados en Arribeños. ¿Vivían muy cerca, Gerardo? Vivían cerca, una casa de otra. Esta persona tenía medidas cautelares ordenadas por el jugador de paletrados generales para con su expareja. Y no acercarse. No acercarse. Restringida. Y también no podía ingresar a su domicilio. Es así que se apersona hasta este ciudadano, golpea la puerta y al ingresar a la vivienda comienza a agredir físicamente a ambas personas con golpe de puño y en un momento dado con un rebenque que existía en el lugar. La discusión y la pelea del interior de la vivienda pasa a la vía pública, donde en un momento dado el agresor grime un arma blanca, un cuchillo, y lesiona a la persona de exceso masculino, es decir, simioto. Posteriormente, los lesionados son trasladados a la unidad sanitaria de Arribeño, donde se efectuaron las curaciones y exámenes correspondientes. ¿Y el agresor se retira? El agresor se retira del lugar y al tomar conocimiento personal policial, personal de Arribeño, en colaboración también personal de la Estación Policía Comunal de Arenales, nos abocamos a la búsqueda del agresor y se efectúa en presencia del ayudante fiscal, el doctor Gabriel Colombo, un allanamiento en la urgencia en un domicilio de la localidad de Arribeños, procediéndose a la inmediata aprehensión de esta persona, como así también se procedió al secuestro del elemento utilizado, es decir, el arma blanca, el cuchillo, como así también en la vivienda de la víctima se procedió al secuestro en la urgencia de un rebenque, que había también sido utilizado para la agresión. La persona prendida fue trasladada a la dependencia policial, donde se cumplimentaron los recados ilegales, la notificación de derecho imputado aprendido, y quedó a disposición de la justicia. ¿Y en este momento dónde está? Esta persona fue trasladada en este momento a la sede de Tribunalicia, a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, a cargo del doctor Sergio Terrón, del Departamento Judicial de Junín, quien tiene la causa. Como así también existe una copia para la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6, a cargo de la doctora Fernanda Sánchez, teniendo en cuenta la violencia a género, y se envió una copia al juzgado de paletrado de General Náez, teniendo en cuenta que existía un expediente con medidas cautelares. La persona agredida de sexo femenino, una vez examinada, el médico dictaminó que poseía lesiones de carácter leves, mientras que la persona de sexo masculino fue atendida en Arribeños, posteriormente fue trasladada al Hospital Municipal de Arenales, donde fue atendida, se solicitó a la División Cuerpo Médico Junín, que se presente el médico de policía en el Hospital de Arenales, para contratar. Para contratar y examinar a la víctima, y dictaminó que las lesiones resultaban ser de carácter leves, sujetas a evolución. Por otra parte, se solicitó a personal de policía científica de Junín, quien efectuó en el lugar del hecho, las tareas y las pericias correspondientes, y bueno, el aprendido quedó a disposición de la justicia, y la causa sigue su curso.